el famoso sammy pérez demuestra el gran amor que hay entre su futura esposa y él en pleno programa en vivo el comediante sammy mejor conocido por participar al lado de eugenio derbez en programas como xh derbez y derbez en cuando programas que lo llevaron a convertirse en una de las estrellas de la comedia eso aún a pesar de la dificultad que tiene de expresarse y hablar lo cual no fue un impedimento para que pudiera destacar en la carrera como comediante en la cual ha sido bastante bien aceptado pero no sólo eso sino también en el amor porque recordemos que él dio a conocer que conoció a una joven muy guapa en guadalajara llamada suleika el cual asegura que es el amor de su vida por ello el comediante decidió proponerle matrimonio y ahora están comprometidos ante esto fueron invitados al programa que show junto a su novia dando a conocer que está muy enamorado de ella y suleika también de él por eso a petición de los conductores del programa se dieron un gran beso ante las cámaras de televisión demostrando que su amor es sincero